Eres grande, maravilloso, majestuoso, maravilloso eres Señor. Gracias Jesús. Les invito a ponerse de pie para pedir al Señor que nos unja. En el comienzo de este nuevo año necesitamos esa unción, ese derramamiento de aceite santo. Para eso te invito a que abra las manos, abra, no te acomplejes, no te acomplejes, no tengas vergüenza, no tengas miedo de abrir tus manos. Aquí nadie te va a ridiculizar por eso, eso no existe aquí. Abre tus manos con libertad porque eso te ayuda incluso a abrir tu corazón, a sentirte en oración. Señor en este momento unge, unge. A estos siervos y siervas tuyos. Úngelos en este momento, úngenos. Derrama ese aceite santo y glorioso sobre todos nosotros, sobre esos hermanos y hermanas que están a través de la internet en diferentes países del mundo. Señor, que todos ellos sean ungidos, que esta unción sea una unción gloriosa por ser unción, la primera unción que pedimos en el inicio de este año 2020. Manifiesta tu gloria, tu poder, tu fuerza, pon en nosotros tus dones, tus gracias. Gracias, márcanos, márcanos, séllanos por medio de esta unción, Señor, para que nuestro corazón tienda siempre a ti, tienda siempre a ti, tenga hambre y sed de ti en todo momento. Que no podamos evitar buscarte, que no podamos evitar permanecer en ti, átanos a ti por medio de esta unción, libremente lo pedimos en este momento. Átanos a ti, 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 átanos a todos los nuestros, aquellos que son importantes para nosotros, que nos preocupan porque pueden perderse. Todos ellos sean atados a ti, a tu corazón, a tu sagratísimo corazón, que tu unción descienda sobre todos ellos, tu unción, Señor. unge, unge a tu pueblo unge a todos los hombres y mujeres que me escuchan en este momento a los jóvenes, a los niños unge a todas las familias a los matrimonios unge a todos los que escuchan en este momento y a los que no están escuchando pero que están vinculados a nosotros de alguna manera, ungelos ungelos derrama tu gloria sobre ellos, derrama tu gloria, tu fuerza tu poder, el Espíritu Santo de manera especial por medio de esta unción marcanos a todos Señor unción unción para ti hermano, hermana, en el nombre de Cristo Jesús recibe la unción 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 que tu corazón sea marcado marcado en este momento marcado por la unción que el perfume de Jesús de su persona se pegue a ti se te pase para que tú puedas ser siempre el buen olor de Cristo donde quiera que vayas recibe la unción y para ayudarnos y ser solidarios en este momento quiero que toquen a los que están al lado toca a esos que están a tu lado en el hombro en la espalda con delicadeza para que les comuniques la unción que está cayendo sobre cada uno de ustedes unción unción Dios te unge recibe la unción en el nombre de Jesús reciban reciban la unción 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 recibe la unción de Dios unción reciba la unción 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 recibe la unción en el nombre de Jesús unción unción Dios te unge Dios que te ama con amor eterno e incondicional te unge en este momento recibe la unción 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 en el nombre de Cristo Jesús por el dulce nombre Jesús recibe la unción recibe la unción amén 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 amén